Lo levanta, 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 lo levanta Ella es blanca, blanca, es una planta, blanca Desde que me toca a mí me lo levanta Ella es blanca, blanca, es una planta, blanca Desde que me toca a mí me lo levanta Desde que me toca a mí me lo levanta Ella es blanca, blanca, es una planta, blanca Desde que me toca a mí me lo levanta Ella es blanca, blanca, es una planta, blanca Desde que me toca a mí me lo levanta Desde que me toca a mí me lo levanta Desde que me toca a mí me lo levanta Blanca, blanca, una blanca, blanca Me, me, me toca a mí, me... Yo le mando, 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 yo le mand Gracias.